Bueno Charmanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al especial 200.000 suscriptores O sea, bueno, llegamos hace dos semanas así Sé que esto tampoco es un especial, porque no es un especial, es un vídeo normal enseñando meditación Pero realmente sí que me gustaría hacer algún tipo de vídeo así, no algún tipo... Bueno, por celar los 200.000, esto es algo que no enseño todos los días Y bueno, pues me gustaría simplemente compartir este rinconcito, lo que viene siendo meditación Que es donde grabo, edito, donde creo los vídeos que vosotros veis, los que os gustan, unos más que otros Pero bueno, no pasa nada Antes de empezar, me gustaría recalcar que que yo tenga algo no significa que sea lo mejor Simplemente es lo que a mí más me ha gustado, lo que me he podido permitir Es decir, soy consciente que habrá mil cosas mejores, mil teclados, mil ratones, etc, etc, mil micrófonos Pero bueno, es lo que a mí más me ha gustado de lo que he visto, lo que yo me he podido permitir O lo que compré desde el desconocimiento Así que quiero dejarlo claro, porque seguramente siempre en los comentarios hay algún, yo que sé Algún comentario tóxico de, mi teclado es mejor, y tú dices que el tuyo es mejor No, no, para nada, o sea, yo no quiero decir nada de eso, yo que sé, mi ratón o mi alfombrilla Claramente habrá mejores cosas, pero pues desgraciadamente lo que, bueno, desgraciadamente no afortunadamente Porque estoy muy contento con todo, es lo que yo me he podido permitir O no sé, o lo que a mí mejor resultado me ha dado, o lo que más me ha gustado, yo que sé ¿Vale? Así que nada chicos, vamos a empezar un poquitín por lo que vendría siendo mi zona de juego Y luego me gustaría enseñaros un poquitín mi colección de juegos y de consolas antiguas No tengo los juegos de Play 2 aquí, porque la Play 2 por ejemplo la tengo en el pueblo Pero bueno, me gustaría enseñaros la Play 1, la Nintendo 64, la Gamecube Y bueno, luego la NES y alguna consola así un poquitín más viejilla Creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, la Master System puede ser, creo que era No me acuerdo, están en el pueblo, porque pues bueno, son mis primos y pues oye, pues eso que hay ahí, ¿no? En fin chicos, vamos a empezar como digo por lo que vendría siendo un poquitín esto Aquí tengo esto porque he grabado un vídeo, ¿vale? Acabo de grabar un vídeo Que es la tablet, que bueno, esto es lo que conecta a la capturadora para poder grabar Que creo que os va a gustar mucho, ¿vale? Este es un juego que juego normalmente en el canal Pero versión tablet, ¿vale? Aquí tengo el teléfono Aquí tengo esto que es la 2DS con capturadora Esto sirve, es como, a ver si enfoca, enfoca, es que, vale, he enfocado Esta cosa que veis aquí es como un addon, una cosa que se suelda Tienes que enviar tu DS a Japón y te la instalan y puedes grabar la 2DS Sin necesidad de ninguna cámara ni nada, ¿vale? Es una capturadora que lo conectas al ordenador y ya funciona Aquí tenemos la Play 4, el mando, encima de la Play 4 tenemos la segunda pantalla Que básicamente, bueno, es la primera pantalla que tuve Lo que pasa es que no tenía HDMI, entonces no podía jugar ni a la Play ni a la Xbox ni nada Entonces cada vez que quería jugar, pues tenía que llevarme la consola al salón Entonces pues decidí luego más tarde, pues las navidades pasadas, pues pedí de regalo de navidades Esta pantalla que tiene HDMI, pues ya puedo jugar en mi cuarto a la Play y estoy muy contento, ¿vale? Es una Asus de 24 pulgadas creo y la verdad que, bueno, ningún problema, ¿no? Aquí arriba tenemos la webcam, que es la Logitech C270 Que es muy vieja, la tengo de hace muchos años, pero bueno, total, me da igual Porque si necesito mayor calidad, pues tengo aquí la Reflex y eso así que no importa Después del teclado es el Razer Black Widow Chroma La verdad que estoy contentísimo, sinceramente a mí el teclado que más me gusta O sea, yo de todos los teclados que he visto, pues es el que más me gusta Y aquí tengo los cascos, que son los del móvil, ¿vale? Que son los que uso para el ordenador Que los tengo conectados aquí al micrófono Que es un Blue Yeti porque, os explico, ¿vale? Al tenerlos conectados al micrófono, yo cuando hablo me oigo Entonces sé si estoy hablando muy bajo, muy alto Porque hay veces que, si por ejemplo Tengo unos cascos como estos puestos Que estos son los cascos que utilizo, por ejemplo, para grabar Until Dawn Enfoca, enfoca No sé enfocar con esto, espérate Ahora se enfocará Ahí, vale, creo que ahora sé enfocar Enfócate No se enfoca esto Bueno, pues nada, pues no enfoques Bueno, son los cascos Astro A50 Que si yo, por ejemplo, estos los uso para grabar No me oigo a mí mismo Entonces hay veces que hay partes igualas que hablo Hablo así y no me estoy dando cuenta, ¿vale? Porque, o sea, no me oigo mucho Porque te tapan toda la oreja Entonces con estos, aparte que son pequeños Y no me tapan, me oigo a mí mismo Porque los tengo conectados a lo que viene siendo La entrada de auriculares del... Enfoca, tío ¿Por qué no enfoca esto? Bueno, yo creo que lo estáis viendo bien igualmente Es que está puesto el autoenfoque Y la verdad es que no me gusta mucho Vale, aquí tenemos el ratón Que es un SteelSeries Sensei Y la alfombrilla Que no sé ni qué alfombrilla es Una alfombrilla que a mí me gustó la garra esta Y pues me la compré Sinceramente O sea, no... A ver No enfoca, tío ¿Por qué no enfoca? Ahora, mira Ah, con esto se enfoca Vale, que no sabía ni enfocar Ojo Eh, vale Después aquí tenemos el pie para el micrófono Porque si no lo tengo delante del teclado Y se oye un montón el teclado Mucho más Y además me tapa entero Lo que viene siendo el teclado Así que nada Y bueno, pues aquí tenemos el Premiere Que iba a ponerme a editar un vídeo El del reto sin saltar Que lo acabo de grabar También hoy he grabado Lo voy a decir Lo voy a decir Y el reto sin saltar, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos el programa que uso Que es el Premiere Y luego pues aquí tenemos la Wii U Y ahí tenemos el Gamepad de la Wii U Aquí, bueno Debajo de la mesa es que ni lo voy a enseñar Solo voy a enseñar por aquí Porque hay mucho lío de cables Y me da esta vergüenza Vale, tenemos el ordenador Que es un i7 Con 16 GB de RAM Y una GTX 970 Claro, muchos me decís Que hay mejores gráficas y tal Pero, o sea Yo lo sé que hay mejores gráficas Pero bueno Yo apenas juego mucho en PC O sea, sí que juego a Minecraft y eso Pero todos los juegos que juego en PC Como GTA y etcétera, etcétera Los puedo jugar en Ultra sin problemas Así que de momento No me quejo para nada, ¿vale? Aquí después tenemos Un dólar Que es el dólar de la suerte ¿Vale? Este dólar pues se supone que trae suerte No sé hasta qué punto Pero me lo regalaron por el bauticio Y se supone que es el dólar de la suerte Así que nada Y aquí tenemos una especie de cosa Que me... Bueno, una especie de póster Pero a muy buena calidad De unos guiados rojos Y unos Magikar Que me regalaron en un High Crate ¿Vale? Me entré en un High Crate Y bueno, pues aquí tenemos un poquitín La bandera de Colombia Que no Colombia Que me acuerdo la última vez que le enseñé Que me dijisteis Gangsta Se dice Colombia No Colombia Obviamente Esto tampoco es la bandera de Colombia Ya sé que se dice Colombia Se dice Colombia Esto sin más Es la bandera de la ciudad Del Bioshock Infinite ¿Vale? Que es un juego al cual me encanta El cual he jugado Me lo he pasado muchísimas veces Y pues es la bandera de la ciudad ¿Vale? Y aquí tenemos un cuadro de Tintín Que es una serie Que me marcó muchísimo Muchísimo Desde la infancia ¿Vale? Aquí tenemos en esta pared Bueno, los distintos pases de prensa Que no sé El que más ilusión me hizo yo creo Fue el de la Games Week ¿Vale? Del año pasado Porque fue mi primer pase de prensa Y bueno, luego No sé, o sea Me hizo como ilusión En plan Un pase de prensa No sé, era raro Entonces nada Después aquí tenemos el de la Gamery Que es esta especie de pulsera Y aquí tenemos el de la Dreamhack Que es esto ¿Vale? Que pone aquí Y bueno, espera Es que no enfoca, ¿sabes? Espérate a ver si Luego voy a hacer esto que enfoque Mira, ahí ha enfocado Perfecto Y nada Aquí tenemos a Link Que me vino con el MayorasMás Encima de la caja Donde me vino la placa de los 100K Y aquí tenemos esto ¿Vale? Que esto vendría siendo un Bueno, me vino en un HiCrate Y aquí, bueno Mi amigo el ventilador La caja de la cámara La GoPro Y luego aquí abajo tengo Cajas, cajas y más cajas O sea, esto es mi otra placa base La que tengo pensada Para cuando me cambie el procesador Porque mi procesador es viejo Es un i7 Pero es el 3770 Aquí tengo la Xbox One Que no tengo espacio en la mesa Como habéis visto para ponerla Así que, no sé Como tengo la Play 4 Y pues tengo más juegos Ahí pues no la uso Y aquí tengo la caja De, bueno De la refrigeración líquida Pero que básicamente Dentro están Destornilladores Tornillos Y miles de piezas del PC Es decir No sé Cosas para el PC ¿Vale? Cada vez que lo tengo que desmontar Hablo de esta caja Y ahí de todo Aquí pues está esto Que es de unos bombones Y pues no hay nada dentro Pero me gusta mucho Porque es como Típica botella de leche vieja Y pues he comprado la HXD ¿Vale? Finalmente chicos Bueno, finalmente no Porque luego se sellan más cosillas Pero aquí tenemos esto Que son cables Bueno, los cables de la impresora Un dron Y el baúl de ayuda De Call of Duty Black Ops 2 ¿Vale? De la edición especial Que, bueno Me acuerdo que me hizo Muchísima ilusión Comprarme esta edición especial Además me salió gratis Porque fui gilipollas Y lo sé Porque es una edición Al fin y al cabo Y ¿Sabéis qué hice? Efectivamente chicos Vendí la 3DS Y unos juegos más de la Play Para comprármelo Y me salió gratis Pero yo creo que fui gilipollas Porque fue una muy buena consola Pero, pero No sé Ahora la tengo Me la tuve que volver a comprar Y fue en plan Fui gilipollas Pero, ¿qué vamos a hacer? Y luego chicos esto Que ya os lo enseñé en un vídeo Pero bueno Que vendría siendo la placa De los 100.000 suscriptores ¿Vale? Que aquí veis mi nombre ¿Cómo está? Ahí está Y el botón Y luego aquí arriba Tenemos un póster de Bioshock También Aquí están los de Vox Populi Y ahí está el Songbird ¿Vale? Así que Y bueno Pues una vez enseñado todo esto chicos Me gustaría dar paso A enseñaros Lo que viene siendo Mi colección de juegos Así que Vamos a relajarnos Con un poquito de música Espero que os haya gustado mucho esta parte Y nos vemos con los juegos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!